Bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks, 1004. Podría ser una cifra más, pero no lo es. Se trata del número de personas que fallecieron el año pasado en siniestros viales, según datos de la DGT. Un dato numérico en el que detrás se esconden auténticos dramas personales, proyectos de vida truncados y familias que quedan rotas. Un motivo más que suficiente para no existir nuestro empeño por fomentar y promover la seguridad vial en el entorno laboral, con la celebración de nuestra quinta semana de la seguridad vial laboral, con la que hoy ponemos el cierre con este Fater Talk. A pesar de que la seguridad vial ha evolucionado de forma positiva en nuestro país, todavía hay mucho margen de mejora y no nos podemos conformar con que solo, entre comillas, haya fallecido 1.004 personas en el último año. Además, estamos ante un momento de grandes retos viales, pues a los tradicionales factores de riesgo que siguen ocasionando accidentes y víctimas, se han añadido recientemente otros nuevos como la nueva forma de movilidad, bicicletas, patinetes, car sharing o también las distracciones tecnológicas. Y para hablar de todo esto, hoy contamos con una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la seguridad vial. Se trata de Bartolomé Vargas. Por hacer un breve repaso a su trayectoria, comentaros que Bartolomé ingresó en la carrera fiscal en el año 76 como abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pocos años después fue nombrado abogado fiscal de la Fiscalía de Audiencia Provincial de Málaga. Después fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara y en 1994 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo en la sección de lo penal. En el año 99 se le concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafor y en el año 2006 tomó posesión como fiscal de seguridad vial. Todo un placer, todo un lujo tenerte aquí, estimado Bartolomé. Buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días Carlos, David, Mar, buenos días a la fraternidad. Qué nombre tan bonito, fraternidad, ¿verdad? Sentirse cercanos, próximos, la humanidad en todo, la humanidad en las mutuas, la humanidad en este ámbito. Y bueno, decir que realmente vivimos un momento de incertidumbre. conectivo, ¿no? Y qué importante es la seguridad, sentirse seguro, estar seguro. En ese sentido, las mutuas cumplen, pues, un papel, ¿no? Y las empresas que invierten en ello, así que en el bien técnico de prevención de riesgos, prevenir riesgos, afrontar riesgos, estamos en un mundo de riesgos y sobre todo ahora, ¿no? Por eso tiene todo el sentido y os felicito a vosotros, los directivos que lo han promovido también estas jornadas, para compartir este mundo de seguridad, de cobertura, de riesgos, de reflexionar juntos y de compartir. Y lo comparto desde ahora con todos los que me están oyendo. Mi apoyo a todos los que trabajan aquí en esta empresa con esta finalidad, pues, altruista en definitiva, ¿no? De asegurarlo, hacer sentirse más seguro de las personas. Y también, pues, a las empresas que colaboran, a los técnicos de prevención de riesgos laborales, los valoro muchísimo, ¿no? Son fundamentales. Y estoy muy contento y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, el placer, el placer es nuestro Bartolomé. Para ponernos en contexto, para ir, nunca mejor dicho, calentando motores, ¿cuál es el papel de la Fiscalía de Ciudad Vial y qué funciones tiene dentro de este ámbito tan importante? Pues, el papel de esta Fiscalía, que es una Fiscalía especializada, ¿no? Significa que es como una inmersión en profundidad en todos los ámbitos de la seguridad. Los ámbitos científicos, tecnológicos, prevención, educación, seguridad, mutuas, seguros y también, y también derecho penal. No solamente derecho penal. Fiscal no solamente está aquí en el derecho penal. Estamos en todos los ámbitos. Es una visión colectiva, multidisciplinar. Yo he tenido, pues, la satisfacción, el compromiso, ¿no? De iniciarla, ¿no? Y he dirigido en la red de 80 fiscales de toda España, con muy pocos recursos. Tenemos metedores emprendedores, ¿eh? En el sentido de que hemos abierto, pues, una empresa de seguridad vial en la Fiscalía. Entiéndase la palabra empresa, ¿no? Un nuevo camino, una nueva dirección, ¿no? Con un gran compromiso, con muy pocos medios, como sucede siempre en la Fiscalía, pero con mucha convicción en lo que estamos haciendo. Nos hemos introducido en todos estos campos que tú citabas y en otros muchos los que estoy dispuesto a hablar. Ahora me ha sucedido un compañero, recientemente, Luis del Río, un jubilado, que continuará esta trayectoria. No hay un límite a la seguridad vial. Hay tantísimas cuestiones interrelacionadas a la movilidad, las ciudades, las tecnologías. Tantos temas por abrir toda viña que, mi compañero, lo que me sucede, su gran fiscal tiene mucho camino por delante. Importantísimo. Un papel que ejerce la Fiscalía y que a veces no es del todo conocido, ¿no? Y sin duda es un papel muy importante para evitar esa sensación de impunidad, ¿no? A veces parece que hay, ¿no? Con algún delito de seguridad contra la seguridad vial, ¿no? Y que gracias a la Fiscalía se evita que sea así, ¿no? Bueno, a pesar del gran esfuerzo que se viene haciendo desde hace ya muchos años atrás, a través de campañas de concienciación y, bueno, que sin duda han tenido un efecto positivo, en la concienciación colectiva, todavía hoy vemos de vez en cuando ciertas actitudes o comportamientos temerarios, ¿no? Que nos pone la piel de gallina, los pueblos de punta. Con el altavoz, además, pues que da las redes sociales, ¿no? ¿A qué crees que debido a que todavía hoy, el año que estamos ya, sigan viéndose todavía ese tipo de conductas? ¿Y qué más se puede hacer, aparte de lo que ya se ha hecho y se está haciendo? ¿Qué más se puede hacer para evitarla, por fin? Bueno, la verdad es que hemos vivido comportamientos y conductas temerarios, arriesgados, irresponsables. En la charla previa, pues hemos hablado de los conductores que se graban, pues a elevadísimas velocidades y se exhiben en YouTube, como un ejemplo, ¿no? Hay otra mayoría de conducciones también temerarias, personas que adelantan en condiciones de máximo riesgo. Hay conductas de las que hemos hablado también antes, en la interesante charla previa, ¿no? Que tienen un trasfondo laboral, del que después hablaremos, porque hay una seguridad laboral también, ¿no? ¿Y a qué se debe, no? ¿Cuál es el factor? Es la persona, ¿sí? Y tratamos también de… Hemos hecho criminología viable, que es la ciencia que estudia los porqués, porque hay que aplicar la ley, por supuesto, la ley es un predo. La ley educa, enseña, previene, sanciona y tiene a todas estas rivalidades. Pero también hemos trabajado en criminología, que tuvo punto antes, y averiguar las causas. Hay perfiles muy complejos. Exhibicionistas, irresponsables, asociables, personas temerarias, en definitiva es la persona. Y la gran incógnita es, esta persona no se comporta bien en su casa, ¿no? Después, en el coche, eso, hay como una esquizofrenia, dando términos exigentes, ¿no? Y lo hemos comprobado, lo hemos visto, lo hemos tratado de investigar, y hemos, pues, incluso, publicado algunas conclusiones sobre todo ello, ¿no? Pero el tema que luego está ahí, la fiscalía está ahí, como digo, en todos los ámbitos, y lo primero es, nosotros tenemos un estrechísimo contacto, lo hemos tenido, y lo mantenemos con las policías de tráfico, guardias civil, Mossos, el Chancha, policías locales, hay una conexión muy estrecha, y estamos al tanto de lo que ocurre en las calles, ¿no? Bueno, al final todo esfuerzo es poco, ¿no? Y no nos queda más remedio, pues, que seguir insistiendo, seguir concienciando y no parar, ¿no? Y también creo que aquí es fundamental la concienciación global, ¿no? La concienciación colectiva de cuando algún cafre se grave conduciendo de forma temeraria, pues que eso no sea para ganar likes ni ganar seguidores, sino todo lo contrario, ¿no? Que sea para condenarlo. Y creo que poco a poco, ¿no? Se está haciendo, vamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Ya no es el ejemplo a seguir, ¿no? Que trae mucho por hacer, pero entre todos tenemos que conseguir que al final eso no sea para, a modo de reconocimiento, sino que se va a dar todo lo contrario, ¿no? Para condenarlo, ¿no? Dices bien que la condena es un freno, ¿no? La condena es el primer freno, ¿no? Pero si reincide ahí la segunda condena, y ahora la tercera, a lo mejor hay tres sentidos. En España, el total de condenas por todos los delitos que hay en nuestro país, un tercio es por delitos diarios, ¿no? Que le hemos conseguido entre todos, con las policías, con los hospitales, mucha eficacia penal, ¿no? La condena siempre es como un primer aviso, generalmente no se cumple la pena. Es una oportunidad, es tomar conciencia, dirección, que no hay antecedentes penales, y además esos antecedentes penales le pueden perjudicar en el ámbito laboral. Ya los tiene, ¿no? Se va por paso, ¿no? Y llega un momento en que la presistencia, ¿no? La falta de responsabilidad, ¿no? El no controlar el comportamiento ante un conaviso que tenga algún juez o alguna condena que está en el registro central de penados, que continúa, pues, hay aproximadamente mil, más de mil personas ingresoras en prisión. No es que lo deseemos, porque no hay más remedio, porque van a producir una tragedia, ¿no? Claro, el derecho penal tiene esa función, pero insisto, antes también, y termine para que tú continúes tu entrevista, disculpa, pues, es muy importante, junto a eso, la educación, la prevención, educar, prevenir, ¿eh? Allí se habla de prevención siempre, de la primera vez, ¿verdad? Hay que prevenir delitos y educar. Bien, estamos en eso. Fundamental. Y hablando de conductores temerarios, detrás de muchos accidentes, hay conductores que, sabiendo que van a coger el coche, pues, lo hacen bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Entonces, ¿eres partidario de endurecer todavía más las penas para ese tipo de conductor y también rebajar a cero, cero, el límite de consumo de alcohol? Bueno, realmente hay todos los años, hay 50.000 condenas por conducción bajo el precio del alcohol, uno de los índices más altos de Europa. Hay mucha eficacia que se lleva a los policías y a los oficiales especializados, ¿no? Es un número de condenas muy alto en drogas, poca. Ahí, más que elevar las penas, es que haya más eficacia, porque es más difícil la prueba. El alcohol basta con una tasa objetivada, que es 0,6. 0,6, todo el mundo la conoce, esa tasa, pasando ahí, está en el código penal. En las drogas no hay una tasa, porque es científicamente inviable. Tenemos que probar la influencia de las drogas, y eso es mucho más complejo. Progan la visita de saliva, no tienen toda la fiabilidad, y debemos acompañarlo de los signos que presenta el conductor parado por las policías de tráfico. Hay pocas condenas, ¿no? Hay sanciones administrativas, pero importante, pero también se esfuerza y se trabaja porque no es que haya más por haberla, sino que haya más justicia penal también hay. Y más que reformas legales, más eficacia en este delito en concreto, no en el alcohol, en las drogas. Porque la droga es letal, va en progresión su consumo y la conducción, es letal. Y en la juventud desconoce el que el cánabiz altera las facultades para conducir. Es más, algunos creen que es hasta bueno, buenos jóvenes. Me lo dicen, me lo decían las policías, es que piensan que les sienta bien, y es letal para la conducción. Creo que hay enormes tragedias para conducir. Bueno, en este punto, insisto, aquí hay mucha impunidad, y la policía y mis compañeros que siguen trabajando, con los que yo he trabajado, siguen trabajando a menos rendimiento, pues está justamente acá. ¿Y en el hecho de rebajar el límite de alcohol en 0,0, ¿es partidario, lo ves como algo positivo? Bueno, ya se ha establecido para los menores. Ya se ha establecido para los menores de edad, en la ley 821 se ha establecido para los menores. Es un símbolo. El 0,0 es un símbolo. Y bueno, pues 0,25, 0,15 para los profesionales, pues es una tasa baja. Y por cierto, para dar 0,25 hay que beber, ¿no? Un gasto como una copa. Aunque depende también de la capacidad de absorción, como es sabido. Pues yo creo que sí, que sería una buena medida el 0,0,0. El 0,0 pasa sobre todo un mensaje, un mensaje para los conductores, ¿no? Cuenta mucho en las normas los mensajes que da la norma, los mensajes que da el legislador son muy importantes. Yo no lo he propuesto oficialmente porque he tenido capacidad de propuestas, reformas legales, pero mi reflexión en este sentido, más allá de la propuesta, es que sí, que sería conveniente. Hay países que la tienen, la 0,0. La tasa es simbólica, es como un camino en seguido. Y, bueno, hablando de lo laboral, teniendo en cuenta que ya la de por sí, la propia actividad laboral, ya genera mucha movilidad todos los días, solamente en trabajadores que van y vienen del trabajo. Y, además, muchas empresas también disponen de flotas de vehículos propias, ¿no? Pues se dedican al tema de transporte y demás. ¿Cuál llega a ser? ¿Cuál es la responsabilidad jurídica de la empresa en seguridad vial? Y también te pregunto, ¿debería ser obligatorio que las empresas, sobre todo las que están destinadas al tema de transporte y demás, que tienen una carga importante de vehículos, dispongan de un plan de movilidad? Vamos a ver. Antes de eso, no hemos hablado de la clave, del víctima de accidente de tráfico. A todos podemos ser víctima de accidente de tráfico. Yo también. Pues cualquiera. Cualquiera. Porque no depende de uno. Si alguien se te mete por tu carril y te invade a la izquierda, o va con alcohol, pierdes la vida. Y mi principal, y perdona que eludo la pregunta, que no la eludo, porque continúa con ella, la principal tarea ha sido atenderla, oírla, escucharla. Son relatos de dolor terrible. De los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de las parejas, ¿no? Destrozada en un momento. Por no cumplir las normas viales, ¿no? Bueno, pues este es el mundo de la seguridad vial. Es el mundo humanista de atención a las víctimas humanas, moral, económica. Porque si además del dolor de perder el hijo, además de los recursos económicos, necesitas un psicólogo, psiquiatra para reponerte porque has perdido el hijo, puesto de dinero y no tienes recursos, ¿no? La fiscalía ha estado y está en todo eso. Y eso mismo se produce en la seguridad vial laboral. Hay también víctimas de accidentes. ¿Por qué? Porque no se respetan las condiciones laborales. Hay una legislación laboral que todo el mundo conoce, que es importantísimo respetar, ¿no? Y hay que respetarla. Está en el origen de accidentes de tráfico, a veces muy grave, yo soy divino como fiscal, debido a ese incumplimiento de la normativa laboral. Por eso es muy correcto, David, que se hable de seguridad vial laboral. Es que hay una seguridad vial laboral en el ámbito del trabajo, ¿no? Y que volvemos a diario. Vamos a diario, por ejemplo, con los transportes rápidos, ¿no? Con estos chicos jóvenes que van en bicicleta, cargados, que yo los veo por Madrid, todos los vemos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que la fiscalía ahí ha hecho un gran esfuerzo. No lo he hecho yo, ¿eh? Lo han hecho mis compañeros. Insisto que he coordinado, dirigido un gran equipo de compañeros con muy pocos medios y muy concienciados que se han introducido en esta materia, ¿no? Y ya hemos abierto un camino ahí, en su debería laboral que ya ha sido reversible. Bueno, por suerte, cada vez más empresas, ¿no? Son conscientes de que tiene un papel importante la reducción de los agentes de tráfico. Muestro de ello, y aquí hago un poco de autopromoción nuestra de la mutua de fraternidad, son nuestros premios Escolásticos al DIVA, que en estas 10 ediciones, pues hemos recibido multitud de buenas prácticas en el ámbito de la ciudad vial por parte de nuestras empresas mutualistas, ¿no? Y eso es un ejemplo de que, bueno, se va avanzando y cada vez las empresas toman mayor conciencia de que, efectivamente, tienen en su mano poder reducir también los agentes de tráfico. Yo, pues, reconozco todo mi reconocimiento para esa tarea porque hay un camino, hay una respuesta que es la premia, ¿no? Vamos a premiar a las empresas que lo cumplen, ¿no? Es lo primero. Vamos a llamar la atención, vamos a corregir y vamos a investigar en su casa lo que no lo han cumplido. Es decir, la premia es muy importante, ¿no? Yo también he vivido con el ADC y con otros ámbitos y no tengo conocimiento porque lo hagáis con las empresas que tienen buenas prácticas en este ámbito, que cuidan de la seguridad vial, que forman la seguridad vial, que hacen planes para que la actividad laboral no se convierta, generalmente, en una causa de accidentes de tráfico irreversible. Insisto, yo le vivido, ¿no? Tienes un hijo es algo irreversible. No tiene ya el proceso ni lo arregla siquiera, ni la pena. No hay quien lo arregle. Nos puede pasar a todos también en el ámbito este que decimos, desde luego, pues, laboral. Así que, actividad premia por una parte y por otra, como digo, formación, formación en el ámbito de la empresa, están los términos de prevención de riesgos, prevenir riesgos, no es la clave, ¿no? Que me está cogiendo. Enhorabuena, el apoyo por su taller, hay que prevenir riesgos, y después en la gestión hay que tocar, actuar, ¿no? Lo que pasa es, tú has actuado con todos los recursos, como dije, y también con el derecho. Otro aspecto también preocupante, ¿no? En esto, este tiempo que vivimos, es la combinación entre medicamentos, consumo de medicamentos, con la conducción. Teniendo en cuenta que España es uno de los principales consumidores de inoxedantes y de benzodiazepinas, que muchos de estos medicamentos tienen un efecto demostrado, ¿no? Un efecto negativo en la conducción. A veces, incluso, similar a los efectos que puede provocar el alcohol o cierto tipo de drogas, ¿no? En cuanto a alteración de las capacidades sensitivas y cognitivas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es decir, por ejemplo, para aquellas personas que están medicadas bajo ciertos medicamentos, que, como he dicho, puede tener influencia negativa en la conducción, ¿se le podría plantear una retirada temporal del carnet mientras duro ese tratamiento? ¿O incluso se debería equiparar el consumo de ese tipo de medicamentos con el de haber consumido alcohol o drogas? ¿O es algo muy extremista, quizás? Bueno, el Código Penal lo contempla. No es muy conocido, pero el Código Penal, en el artículo 379, contempla la conducción bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas, las drogas, y psicotrópicas. Hay un código penal. ¿Qué ocurre? ¿Que no se aplica? ¿Por qué no se aplica? Porque los controles de drogas no llegan hasta los psicotrópicos, las proporciones científicas. La clave son los controles. Los controles de alcohol y de drogas son principalísima estrategia de seguridad. Cuanto más controles hay, menos hacieron. Son dos, las estrategias mundiales, no de España. Control de velocidad y control de drogas. Cuanto que se cuestiona el control de velocidad, el sitio recaudatorio... Sin eso no hay seguridad vial. Cuantos más radares haya, mejor, cuantos más controles haya, mejor, ¿qué ocurre? Que a los psicotrópicos no hay en nuestro país, según la cuestión científica, controles a un conductor, a deliguar, se le para, y a ver si consume o no, bajo la influencia de psicotrópicos. Algún procedimiento hay, porque está en el código penal, pero no hay control. Es más complejo, es más difícil. La respuesta es para el conductor. El policía tiene tanta experiencia. Tenemos muy buenas policías de tráfico. Hay alguien que ha trabajado con ellas. Le paga, le observa, le mira. Llegan a tu estado con signa todo su comportamiento y a lo mejor se puede conseguir, no es muy frecuente, pero alguna condena hay, por conducir bajo la influencia de medicamentos de psicotrópicos que altera la condición. Hay un segundo problema también, y es que es la prescripción médica. Médicos, y lo hemos propuesto, que prescriban, que prescriban no conducir, como prescripción en la historia clínica, que prescriban no conducir bajo la influencia de ciertos medicamentos. Hay un problema sanitario que lo hemos ocultado, que los médicos no saben, y saben quién no puede conducir, porque es una medicación incompatible. Es la prevención, de adelantarse, derecho penal y poco, vamos a la prevención. Hemos trabajado con las autoridades competentes en sanidad, hospitales, para que haya una prescripción de no conducir, de no conducir. Y en algún caso, también hemos planteado, en fin, de los temas que ha quedado pendiente, que el sucesor con mis compañeros combinarán seguro también, pues que haya un intercambio de información entre hospitales y el jefe. Estamos en la ley de protección de datos, la cuestión delicada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un médico sabe que está prescribiendo una medicación y que no puede conducir y que conduce? ¿Plantea el diario? Bueno, dejo la cuestión no abierta, si no está planteada, no se lo hemos planteado, lo hemos estudiado, mis compañeros siguen con ella. Claro, aquí creo que vuelvo a jugar un papel fundamental, una vez más, la conciencia individual y colectiva, si sabes que estás tomando un medicamento que pueda afectar a la conducción, lo más sensato sería ya dejar de conducir por un tiempo, mientras dure ese tratamiento por voluntad propia, ya sin que nadie te lo prohíba, pues ya es que puede ser ocasionar accidente. El problema yo creo es un poco también el que tú has comentado, que quizás muchas veces o no se llega a conocer que el medicamento afecta a la conducción porque nadie se lee el prospecto o bien se minuvalora el riesgo, parece que no tiene capacidad de influencia en la conducción. Es muy bien lo que dices, el problema de conciencia y el problema del médico. El médico que lo prefiere se lo diga. No puede conducir, no puede conducir, no puede conducir, pero es muy bueno de la conciencia individual, lo que pasa es que a veces no se tiene, el médico sí que lo sabe, por eso decía que la especialidad se ha dirigido a la colaboración de los médicos en los protocolos que se han hecho en algunos hospitales en ese sentido. Y bueno, no hay que decir que hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez, todo lo que tenemos para ya, mañana ya es tarde y a este respecto es habitual que todos, alguna vez hemos usado a una app de comida para que nos llegue a casa, que se comprometen a traer el pedido en un determinado tiempo, ¿no? O el e-commerce, Con un compromiso de entrega en el día. Puede ser que tanto nosotros con el papel de consumidores como sobre todo de la empresa, ¿no? ¿Se está incitando a ese repartidor que tiene que cumplir un tiempo de entrega a adoptar conductas inseguras para poder cumplir con ese compromiso de entrega urgente? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que también la Fiscalía pues se lo ha planteado y lo ha abordado, lo ha investigado y lo ha investigado en algunas opciones. Como comentábamos, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? No voy a negar desde luego pues ni entrar en estos transportes ni soy quien para hacer la valoración empresarial, ¿no? Pero sí en jurídicas y sí de seguridad vial, ¿no? Desde luego eso hay que hacerlo siempre. Que la haces muy bien y que yo también como fiscal lo he hecho con mi compañero, ¿no? Estas empresas, bueno, estamos hablando de los transportes que todos vemos en la ciudad, transportes rápidos, sin gente que va pues pasada de horas y tal y asumiendo riesgo, ¿no? Es la seguridad laboral, que entramos ya de lleno en el ciudadano. O poniamos un ejemplo del conductor, perdón, del empresario de una flota de transporte y que no los tienen, que no pasa de Tegúe, por ejemplo. Lo hemos hablado con la investigación y el empleador síntico de la Tegúe que está en marcha contra el empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque está sometiendo a los conductores un gran riesgo y además un accidente concreto con consecuencias muy graves para un conductor, ¿no? Por supuesto que es la responsabilidad laboral. Esa vulneración de norma se puede transformar según la responsabilidad penal. Trabajamos en esa línea. Pues exactamente igual para las demás empresas. No en todos los casos. Lo primero está para investigar a todas las empresas por supuesto de transporte. en determinados casos cuando ya son condiciones laborales leoninas por así decirlo que generan riesgos y luego que la fiscalía pues las ha investigado. Y cuando yo pues antes de jubilarme pues estaba ultimando y habíamos hecho bastantes cosas que las continúe mi subpasor sobre todo mis compañeros que siguen ahí en la red que están en general esa excelente red pues están desde luego en esa materia en contacto con las policías para investigar estos comportamientos. Las policías están en la calle ¿no? Saben un día a día lo conocen ¿no? Y las policías submunicipales urbanas también las de carretera también hay transportes nocturnos que circulan furgonetas a toda velocidad en algunos casos con consumo de cocaína en algunos casos no se puede generalizar ¿no? Y diremos ¿quién? No sabemos o no conocemos por las policías ¿no? Pero después por supuesto que la fiscalía ha estado y está con mis profesores y mis compañeros en estos muy relevantes comportamientos ¿no? que afectan a la seguridad y al laboral estamos en el ámbito de la fraternidad y que está en todos los sistemas previniendo estos riesgos ¿no? los centros de prevención por las empresas que se han ido así por lo tanto ante este tipo de casos ¿no? al final no solamente es punible el trabajador que le salta la norma sino que también puede llegar a ser o tener responsabilidad penal la empresa que en cierta forma ¿no? incita a que por el ritmo de trabajo o por urgencia que le exija el trabajador deba saltarse esas normas ¿no? o adoptar una conducta de riesgo en un cierto momento Por supuesto que sí puede haber vamos a que en estos casos puede haber y hay investigaciones abiertas puede haber cuando hay un fallecimiento del trabajador a causa de este abuso de condiciones laborales puede haber un delito de homicidio imprudente del artículo 142 que ha estirado con una pena que duró cuatro años que puede llegar al huevo cuando son varios suicidios ¿no? y hay investigaciones abiertas investigaciones abiertas ¿no? el fiscal se debe investigar con medida con prudencia con las policías de práctica ¿no? la prevención por un parque no existe al ser fiscal especialista no solo estamos en la lección penal la prevención la formación de las buenas prácticas todo eso es lo primero pero cuando hay graves incumplimientos y hay resultados pues graves pues la fiscalía de nuevo con las policías investiga y está investigando y seguirá investigando bueno si echamos la mirada un poco hacia el futuro pero tampoco un futuro muy lejano sino un futuro que tenemos a la vuelta de la esquina y observamos la pirámide exploracional de nuestro país podemos ver que en poco tiempo tendremos un gran porcentaje de conductores de edad cada vez más avanzada sabemos que a partir de cierta edad en muchos casos se produce un deterioro cognitivo de bueno que puede llegar a afectar ¿no? o que puede ser incompatible con la conducción ¿cuál es tu visión acerca de este problema que tenemos como digo a la vuelta de la esquina y si el actual examen psicotécnico es suficiente para garantizar la actitud del conductor? Pues perdón también nos hemos planteado este problema hemos entrado en él es cierto hay un crecimiento de la población desgraciadamente hay pocos hijos ¿no? tendría que haber más natalidad estamos abajo del todo en natalidad yo no voy aquí a animar a que tenga todo el mundo oíco en mi tarea pero estamos abajo del todo hay una natalidad ¿no? en Europa entonces pues la población envejece efectivamente hay estadísticas de que de aquí pues a 20 y 30 años pues es muy alto de conductores mayores de 65 años es un problema que está ahí está muy bien que lo plantees Carlos porque el problema está ahí que lo hemos planteado también y claro pues ¿cuál es la cuestión? la cuestión es cultural es jurídica en fin no se pueden establecer tampoco reglas a priori ¿no? hay personas con 70 años 75 que están muy bien pero están en regular ¿no? en regular en cuanto a facultades son las claves de concentración y atención la cuestión requiere facultades de atención ¿no? ahí está la clave ¿no? la conducción es un comportamiento que requiere ciertas facultades intelectuales que no son las mismas que para leer ¿no? son otro tipo de facultades de captar en medio los reflejos y todo eso claro se van se van a tener una de conedad aunque no hay reglas fijas insisto gente que tiene que conserva facultades y también fijar edades es muy complejo aquí la cuestión es la que decía son las revisiones ¿no? que sean revisiones rigurosas ahí está un poco la cuestión muy bien en la llave no siempre lo sobra no voy a generalizar ¿no? hay que hacer revisiones rigurosas de verdad en esto está pendiente pues una reforma la DGT lo sabe yo he trabajado en muchísimo contacto con la DGT he sido y es mi compañero de estar ahora coordinador para coordinarse cada una de sus funciones con las demás entidades públicas que trabajen en la materia y se está justamente abordando estas temáticas con posibles también reformas reformas legislativas ¿no? pero desde luego hay que mejorar mucho el régimen de los centros que hacen esas reformas entonces el reconocimiento médico no puede ser un trámite ¿no? de verdad porque además viene bien viene bien y los médicos que te vean ¿no? que te vean todo y además tus facultades para conducir no siempre es así es más la fiscalía y casos extremos porque el derecho penal es el último recurso hemos investigado algunos centros que antes llegan a cometer falsedades ¿no? y bueno recuerdo un asunto de un hombre con 70 y tantos años que era un Parkinson ¿no? visible y le dieron el científico de la escritura lo investigamos ¿no? el derecho penal insiste hasta siempre al final pero aquí pues tiene un camino por recorrer se va poco a poco recorriendo que es la cantidad de reconocimiento de centros con los profesionales adecuados se van haciendo esfuerzos progresivos ¿no? yo estoy aquí y he visto una curva progresiva ascendente de compromisos en toda la materia pero este sector efectivamente hay que tener después también se olvida que el reglamento de conductores no solamente contempla la aplicación del permiso cuando se alcanza no solamente la edad sino un nivel de facultades que no es inadecuada sin una restricción conducir a ciertas horas hoy en día en ciertos momentos en determinados recorridos porque hay una modalización en las facultades de conducir también en el reglamento de conductores que puede dar mucho juego para acomodar las condiciones de la persona a su capacidad de conducir pero usted solamente puede conducir de este pueblo a alguien nada más para eso sí que está pero no más no se puede meter usted en una autovía con eso está contemplado relativamente no es fácil pero lo que quería tenerlo lo ha subrayado siempre en colaboración insisto con la DGT la información ha sido siempre muy estrecha la mayor vigilancia y control se ha demostrado a pesar de reducir la sinceridad o se cometen no infracciones y si las condenas de cárcel por delito de ciudad vial logran cumplir su función de reinserción o hay incidencia bueno la vigilancia es clave clave a ver las vías públicas no son partículas son de todo como son de todo la autoridad tiene que vigilar nadie te vigila en tu casa pero cuando estás en la vía pública como es de todo está la autoridad vigilando la vigilancia es esencial aquí en España y en todos los países del mundo es esencial ¿para qué? para que se cumplan las normas y para evitar tragedias eso por eso son esenciales hay que las cámaras las cámaras que el que registra el tráfico de ahí hemos sacado a veces la fiscalía han sacado pruebas que no se puede obtener por otro medio de conductas muy graves hemos hablado antes de los patinetes ha habido casos de atropellos del patinete a un peatón y la cámara que no ha registrado ha aportado la información por eso la vigilancia es clave los ramares los rafiantes y la vigilancia policial ¿por qué? porque es que las calles de la ciudad las carreteras son de todos y hay conductores que tienen una visión patrimonial son suyas no son suyas son de todos se cumplen con todos por eso la vigilancia justamente la palabra la he dicho muy bien la vigilancia es una estrategia clave en la ciudad hay que vigilar supervisión y vigilancia eso es clave entonces cuanto más haya más allá menos accidentes hay se ha demostrado que cuantos más ramares hay el país que va en cabeza de Europa en un ranking trágico es de muertes por millón de habitantes es ingresar ¿por qué? porque hay 6.000 radares en Estados Unidos la política es más radares mire que se cuestiona ¿no? son recaudatorios bueno flaco favor se hace a la seguridad con esos radares los radares salvan vidas como los controles del colegio que te paran un control vigilando te paras embriagador ha evitado que te mates tú o tu o tu marido o tu mujer o tu novio o tu amigo que la vigilancia salva vidas y es una estrategia intensiva pues el cargo es esencial y en cuanto a la segunda pregunta que lanzaba que era que si las condenas realmente cumplían esa función de reincicción o había residentes sí yo estaba en la prisión estaba en prisiones con autores editoriales y estaba con ellos y hablaba con ellos las prisiones españolas son de las mejores o las mejores de Europa la prisión nunca es buena se lo entienda bien no es todo ahí se lo que se está ahí no es muy duro es muy difícil ¿no? en ese mundo aislado ¿no? pero dicho eso pues la verdad es que son tenemos muy buenas prisiones hay mucha reinserción social ONG maestros psicólogos educadores la verdad se hace una gran tarea de reincicción la gran mayoría vuelven reinsertados y si me veas yo diría que hay un porcentaje bajísimo de reincicción en estos 20 en otros quizás menos pero en estos muy poco porque lo que ha pasado por prisión generalmente no vuelve no vuelve ¿no? porque la prisión me dura y vuelve reinsertado también pues hay cursos de formación yo he estado en una de las prisiones en curso en la que tenía colaborado curso de educación ahí me he estado en las asociaciones cuando tal cuando luego una víctima de accidente de tráfico pero hablábamos de Esleno y Marco Goyo que es un símbolo luego accidente de tráfico cambió su vida en misión medular y se ha dedicado a los mensajes y va a las prisiones y mastica pues claro los que están allí por delitos diarios cambian a lo mejor su mentalidad ¿no? es una gran tarea desde luego en este sentido ¿por qué en las empresas especialmente las dedicadas al transporte de viajeros o de vacancias por cartera no se establecen ciertos controles de vigilancia de la salud o de los trabajadores de forma periódica y por qué no se va a establecer como obligatorio en estos vehículos sistemas como el que el alcohol no permite arrancar el vehículo si se detecta que el costo de la vida es el alcoholoc ¿por qué no se va a instalar en este tipo de vehículos? pues sí bueno el alcoholoc ya el reciente reglamento europeo de fabricación de vehículos que se acaba de aprobar ya prevé ya la obligatoria de instalación del alcoholoc para los que se matricule como decirle ahora ya es un paso en la Unión Europea no olvidemos que España está sometida también a las políticas europeas y a la normativa europea de seguridad por ejemplo el transporte por carretera son reglamentos europeos no es por España son reglamentos europeos entonces en este sentido pues el alcoholoc pues desde luego sin ninguna duda pues es una muy buena medida muy buena medida y hay dos sistemas un sistema de voluntariedad y un sistema de obligación con insisto que el reglamento europeo acaba de imponer la obligación de que se lleve se lleve pues el alcoholoc pero probablemente pues es un mecanismo de prevención sin ningún valor y la otra pregunta era Carlos la otra pregunta perdona si que porque en empresas que se dedican realmente o principalmente al transporte viajeros o de mercancías por carretera no se establecen controles de vigilancia de salud a los trabajadores de forma periódica bueno realmente eso hay que hacerlo evidentemente hay que hacerlo hay que hacer los controles sobre todo con los profesionales que trabajan para las empresas tienen que estar solatíos a rigurosos controles de salud la mayoría de las empresas los cumplen a otras no y después cuando se produce la tragedia pues también investigan de nuevo y más que en un caso hemos investigado bueno y por qué hemos estado conduciendo nuestras condiciones por salir a la empresa por salir a la empresa si no salir a la empresa se puede plantear siempre con medida insisto una responsabilidad penal puede plantearse se puede plantearse se puede cuando hemos investigado el fiscal investida lo primero o la instrucción ya con la policía siempre previamente pero bueno llegamos a los juzgados por supuesto hace peticiones a los juzgados en este sentido para que para que se investigue efectivamente pues en estos casos puede haber una responsabilidad también penal la puede haber yo creo ya siempre la puede haber si la empresa sabe que no está en condiciones o no para conducir lo conoce o no le hace pues los los controles hay que hacerlo en los profesionales hay que hacer controles a ver como cómo se encuentra con que ahora sobre todo los conductores profesionales o de tantas horas por conducir de muchas horas se produce un desgaste también muchas veces personal a veces hay problemas como si están traumatológicos de mucho tipo que nos hemos conocido nos hemos abierto la información de todos los ámbitos y es que no son decisivos estos controles de salud para los profesionales decisivos vale como todavía quedan unos minutillos te planteo una última pregunta hablando ya de muy a futuro a lo mejor quizás el tema del coche autónomo hemos visto una noticia hace estos días atrás creo que fue en China en la cual un coche autónomo de un fabricante bastante puntero no se hace el nombre aunque bueno lo podéis imaginar seguramente parece ser parece ser no se sabe muy bien el motivo pero bueno todo indica que de repente se volvió loco el software lo que sea del coche y el coche prácticamente entró fuera de control se puso a no sé cuántos minutos por hora en un avión urbana hasta que chocó contra creo que fue otro coche y creo que mató dos personas claro todo esto jurídicamente pone todo patas arriba es decir claro quién va a ser responsable en ese aspecto va a ser el fabricante del vehículo va a ser el fabricante del software claro ese tipo de situaciones todavía no está el coche autónomo es un futurible porque ya tiene pruebas está ahí bueno es que los ingenieros tienen una capacidad de invención muy grande porque nosotros hemos seguido todo eso lógicamente y hemos seguido todos los proyectos de ingeniería también sabiendo es que está el proyecto del coche espacial y ya se circula por el aire lo digo que está y está más más viable es el decreto autónomo que hayan pruebas aquí en Estados Unidos aquí también han habido pruebas y lo hemos estudiado plantea efectivamente muchos problemas para el seguro quién asegura cómo se asegura que de cambio es un seguro evidentemente que cubra pues riesgo aquí hablamos de mutuas que están en el ámbito tan importante de las coberturas de cubrir la inseguridad la incertidumbre que en este caso el coche autónomo es lo que la genera lo primero el seguro ya lo está diciendo la aseguradora hemos estado en contacto con ella a nivel nacional y a nivel europeo también la cobertura de seguro la seguridad siempre lo primero es que hay una tragedia pues cuanto menos una indemnización una cobertura una respuesta también pues trabajan los técnicos los mutuos las respuestas a las situaciones de riesgos y cuando se han producido pues resultados que atentan contra contra los agudos después hay problemas también de responsabilidad penal en el caso del presidente el hecho penal reje la doctrina lo que se llama la imputación objetiva a quién se imputa por resumir a quién se imputa el accidente pues a quién lo has dicho muy bien la cuestión es muy compleja el autor del software en esa cadena que hay ahí las empresas que intervienen en el cuadro de ellos bueno yo me imagino que si la coche es autónomo ahora si eran ya circulando y vivía un accidente era la fiscalía a ver la investigación lo primero primero investigar como siempre las investigaciones muchas veces están investigando y no tienen ningún valor si no hay una sentencia de condena o solución el proceso no ha llegado a nada a muy poco se van tomando buenas medidas progresivas ya ni a la fiscalía si había ya coche investigado ¿cuál de esas empresas tiene un papel más relevante más determinante en la producción de la ciudad no lo hemos planteado en esos escenarios hemos trabajado y en los escenarios siguen trabajando a mi nivel en eso porque es combinación es adelantarnos a lo que ya es un futuro presente muy bien Bartolomé pues llegamos al final ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos alguien que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional al mundo de la ciudad vial y ha visto tantos y tantos casos y tantas causas de accidente y ha sido un auténtico placer escucharte y tenerte hoy con nosotros en este Ater Talk muchas gracias a mí también ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros con fraternidad con todos los que estáis creando seguridades en definitiva es un mundo incierto hay que crear seguridades técnicos empresarios con todos ellos un reconocimiento mi apoyo a vosotros y luego pues también ahí encantado de estar ahí muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.